¿Cómo fue la manga? ¿Cómo fue la manga? Principalmente estaba de sur, la ladera a la mañana, aunque había parte de norte a la tarde. Bueno, a mediodía ya se suponía que iba a entrar el norte muy flojito, pero no estaba nada definido. Las nubes se movían en altura de oeste, noroeste, pero muy lentitas y la térmica funcionaba, tenía su propia vida en función de un poquito de dónde estaban las nubes y dónde estaba el sol. Entonces era un juego de laderas a un lado o al otro. No sabías muy bien si irte al norte, al sur. Yo de hecho para despegarme fui primero al norte, luego me fui al sur y luego despegué al norte y luego me pasé al sur. O sea, no sabía muy bien por dónde ir. Y bueno, pues un vuelo de supervivencia, de condiciones muy flojitas. Luego entró ya un poquito el norte, ¿no? En la ladera se puso mejor a ladera. Eso es, hubo un rato hasta que acabó casi de soldarse del todo, que funcionaba un poco mejor el sur y luego ya acabó entrando el norte y lo que funcionaba era el norte. Entonces pues ahí hubo un momento de alternancias, pero igualmente había ratos en los que te podías ir por una sur o por una norte en función de los indicadores que vieses. Había pájaros que estaban girando en la norte, en la sur, parapentes por la norte, por la sur, y si ibas a la altura de la cresta, pues te dejaban un momento dado colarte para un lado a buscar una ascendencia o colarte a la otra. Fue divertido, sí, el trozo de la ladera. Sí, sí, sí. Viento de oeste en la ladera como fugao, entonces pues bueno, era... no estaba definido por dónde ir, si por un lado o por el otro, así es que a zigzaguear. Muy bien, bueno, el trozo de la ladera y luego el llano, ¿qué tal lo viste? El llano, yo cuando miré para atrás dije, bueno, pues ahora me voy a echar al llano, a aterrizar al siguiente pueblo. Y pues me tiré con 1.600, no me fui muy alto, en descendencia, mucha descendencia, curiosamente del sotavento de la ladera, así como habíamos estado surfeando por la ladera al norte y el sur y medio funcionaba bien, en cuanto nos tiramos para atrás todos pillamos un... Había bastante sotavento, sí, parecía que no hacía mucho viento, pero a la hora de tirarte para atrás se caía... Sí, mucha descendencia. Y nada, me indicó un buitre, una térmica, empecé a montarme en un 0.5 con mucha paciencia, hice el techo del día, me subí hasta 2.000 metros, me empezó a chispear algo y ya salí de la ascendencia, aquello seguía subiendo porque estaba soldado por arriba y las nubes venían de nubes medias y no sabía lo que tenía. 2.000 metros parece sorprende porque yo creo que fuiste de los pocos que conseguiste coger esa altura, ¿no? Sí, le di como un millón de vueltas a la térmica a subirme ahí arriba y seguía subiendo, flojo, flojo y seguía subiendo y en ese momento no había cúmulos en la parte de arriba, era la capa media que estaba funcionando, seguramente pues que había un trasto arriba que aquello... Y nada, luego ya fue lanzarme un poquito hacia Bribiesca, Bribiesca estaba sotaventada, los molinos estaban mirando de oeste y al principio de Bribiesca había una térmica que también era muy floja, muy floja, muy floja. Le di otro millón de vueltas y no me fui muy alto, me fui a 1.007, 1.008, una cosa así y ya de ahí me lancé para gol y nada, morir a 5 kilómetros de Bribiesca o una cosa así. 5 de Bribiesca que para gol te faltaban... 15, 15, 13, una cosa así. Sí, poquito, poquito ya. Pero bueno, sin más, yo qué sé, yo estaba que digo, pues a ver dónde ha ido todo el mundo y ya complicado y de su pervivencia, que lo mismo pues uno llega antes que el otro, será una lotería. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, enhorabuena José Félix y nos hay algo más que añadir. No, nada más, ahí nos vemos. Muy bien, a seguir, a seguir, venga, enhorabuena campeón. A ver.